Bien chicos, antes de que entre a la partida en hardcore que tengo chicos, le quería agradecer la verdad que no tuve, bueno si en algún momentito chiquitito pude agradecerles Pero realmente chicos, le quiero agradecer por el 2017 que ya pasó, que la verdad fue un año muy pero muy bueno, crecimos muchísimo la verdad muchísimo Espero que este año podamos llegar al K, que nos falta muy pero muy poco chicos, o sea, nos falta muy poco para llegar al K chicos sólo era eso seguimos vamos a entrar a la partida a hardcore vamos a jugar chicos volvimos aquí de vuelta a la serie que bueno había una semana más o menos que no subía y pues decidí traerlo porque la verdad tenía ganas de grabar esto y sí y hablar un poco de este año nuevo las cosas que quiero traer el canal y hablando de qué cosas bueno la verdad estoy calentando aquí piedras pero la verdad no me acuerdo para qué bueno quiero hablar de algo que va a llegar en este 2018 chicos wow o sea ya 2018 espectacular chicos no sé cuántos años llevan youtube creo que dos y más o menos a finales del 2016 y aquí estamos chicos en 2018 comenzando una nueva época chicos en el canal donde se vienen muchas cosas nuevas en el canal no y en este vídeo vamos a hablar de cuáles no que más de uno les gustará muchísimo por la noche voy a hacer directos es una de las primeras cosas de las que quiero empezar a hacer en este año porque directo porque la verdad es es un directo que me saltó copyright ahora que estoy viendo y me gustó mucho porque es por una pavada y es por una música que yo suelo usar bastante en mi vídeo tal vez no la ponga completa pero o sea en serio pero bueno ya saben aquí tenemos a nuestros dos conejitos puta moto aquí tenemos nuestros dos conejitos chicos que me gusta que en los comentarios chicos me dejen dos nombres no sé si son nombres o mujer pero ustedes ya decidan poniendo nombres te pueden poner kira y y este no sé no sé cómo se puede llamar pero uno se puede llamar kira y el otro no sé déjenme dos nombres como uno de mujer y otro de varón déjenme dos nombres un hombre pendejo con de lo que les ocurre chicos de que tengo bastantes cosas más por contarles bien aquí quiero expandir más la casa así que mientras voy comentando vamos a expandir la casa otra cosa que quiero empezar a hacer aparte de los directos es tutoriales tutoriales de cómo hacer miniaturas que no sé seguramente no subí ningún vídeo todavía pero tengo grabado de cómo hacer miniaturas que lo van a hacer de cómo hacer miniaturas de un juego en específico o sea usted me dice en quien enseña más en una miniatura de geometría y bueno yo voy a hacer una miniatura paso a paso de cómo hacer esa miniatura para nada soy de singer o sea en un vídeo pero todavía no 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 le diste nada claro obviamente que no soy de singer tampoco es un profesional pero ya saben hago miniaturas y me la pues la hago bien para mí para mí las hago bien así que chicos se vienen tutoriales miniaturas al canal también se vienen bastantes vídeos colaborativos con muchas personas bueno eso fue bastante corto pero sí pues eso que se viene bastante de colaboraciones con otros youtubers tal vez mucho más grandes mucho más errores se refiere a miles de suscriptores bueno a ver capaz que son tres mil suscriptores si son miles ahí no pero bueno tal vez algunos con miles otras con 50 o incluso con muy pocos suscriptores o sea se saben chicos colaboraciones con otros youtubers que eso me gusta bastante porque me caen bien todos los que estoy grabando por ahora tengo tengo para grabar todavía algunos que no no he ni hablado que tengo que hablar con eso y grabar pero bueno algunos se ha grabado y tengo un vídeo para subir que todavía no le he editado porque como voy de viaje estoy aprovechando para grabar los vídeos para si ya después cuando vuelva editarlos tranqui y subirlos poco a poco bueno yo voy a poner el comentario aquí en la pantalla que no recuerdo bien siempre que yo me lo comenta el mismo o sea pero básicamente decía algo de que haga una serie con suscriptores si no llegaba al capítulo 20 y lo pensé bastante y la verdad sí me parecía muy pero muy épico hacer una serie con ustedes chicos que sea no una serie así que tú digas una serie pico pala picar minar contribuir casitas pipa todo todo lo que yo esté haciendo ahora en hardcore no eso no lo pienso hacer porque obviamente no se podría hacer porque no conozco a ninguno de ustedes pero es obvio de que más de uno robaría rompería o haría alguna de esas cosas y nadie va a poder fijarse quién lo hizo etcétera iban a robar etcétera por eso decido hacer una serie troll y no otro o sea va a ser como una serie de troll y va a tener muchas reglas bueno reglas que obviamente si no las cumple serie porque pues va a ser nomás para pasar el rato cagarse de risa grabar con ustedes pues el servidor lo voy a tener abierto cuando yo me conecte porque tal vez cuando yo me conecte o no sé porque no no sé si va como hacer una serie de troll no no o sea obviamente obviamente va a ser una serie que te puedes hacer tu casa obviamente el que roba va baneado obviamente va baneado permanente etcétera pero tu casa obviamente vas a tener que hacer como un terreno no va a ser muy grande el terreno porque obviamente todos tenemos que estar más o menos cerca que sean pues más o menos grande más o menos chicos con madera etcétera que ustedes sepan ahí cuál es su territorio pues la gente obviamente no va a poder entrar a robar a robar ok no pueden no pueden no se va a poder hacer destruir te vienes con el pico y empieza a romper no se puede no se puede si la otra persona no está conectada o sea si tú le haces una trampa a uno y justo pasa por la casa y activa la trampa pues él pues ahí sí pues no no podría decir mucho pero obviamente el que destruye construye típicos así que si tú haces una mega trampa y explotas toda su casa pues todos los casos de los que tienen que reconstruir para así tampoco nos pasamos de vivo y destruimos todo el mundo básicamente si no la construye pues más baneado así de simple o sea te digan muy chicos que le parece esa idea de hacer una serie así troll con esas reglas más o menos implementadas ya por ahora no lo voy a hacer pero para este 2018 obviamente también una serie con amigos amigos propios de minecraft que va a ser bajo tierra que es obvio se hable en un vídeo de esto de que quiero hacer una serie de que en un día tengo solo un día un día y una noche para buscar todo el tipo de material después cuando después cuando ya estés siendo de día te tienes que meter rápido como un topo abajo de la tierra y empezar a sobrevivir lo bueno es que si no con si tenías que conseguir tu propia comida de semillas etcétera porque si no pues te mueres va a ser con amigos no va a ser con su pero sólo tampoco la quería ser y va a ser súper aburrido así que prefiero hacerla con bueno también otra cosa que va a venir este 2018 al tope es que haga bastante directos en tweets o sea cuando esté aburrido obviamente no van a ser a las 12 o a las 5 de la tarde van a ser tipo 2 o sea va a ser directos nocturnos con la cual vamos a charlar vamos a jugar juegos va a ser lo mismo que pues podríamos hacer en youtube pero pues diferente no porque vamos a poder jugar otros juegos que en este canal no no me gustaría jugarlo porque no sé no no me parece que vendría con el canal pero en tweets pues podríamos jugarlo y si usted le gusta pues tal vez lo va también a youtube también este año tengo como meta que que es básicamente de conocer mucha mucha gente nueva como hice en este año y la verdad estoy bastante muy satisfecho de la gente que he conocido en este 2017 y la verdad me estuvieron apoyando básicamente en todos los vídeos que subiría al todas leonel o bueno también conocido como leyes y no como en la fénix obviamente a mauricio demon a broly que es un crack que siempre o sea desde el principio del canal básicamente está o sea si ustedes van a los primeros vídeos básicamente ven una intro pues él me hizo esa maldita intro y él estuvo desde que yo empecé en youtube así que también es una persona que me alegro de haber conocido básicamente desde siempre así que nada pues seguramente se me olvida a alguien perdón pero bueno yo les voy a hacer una mini promo al principio del vídeo o sea le voy a hacer una promo diciendo de parte por canal de este men que sube épicos vídeos de entera y podrás salir y te podrás hacer promo y seguramente gente vaya y se suscriba a tu canal también lo único que tiene que hacer es pues estar suscrito y si no lo está pues te suscribes y comentar siempre mis vídeos o sea el más activo que yo vea se va con su promo gratis o sea va a ser básicamente en todos los vídeos que yo diga pues este men me apoyó no le voy a hacer promo o que en otro vídeo diga este men también me apoyó mucho le voy a hacer promo incluso pueden haber incluso dos promos en un mismo vídeo o sea no hacer promos de 20 y media hora sino de menos de 30 segundos durará no sé así que nada chicos espero que les haya gustado se saben like, comentar, compartir, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo adiós